Desde Vicente Guerrero Me fui para el río Martín Para mirarme en su espejo En otro tiempo ahí me vi Ya no miré la pochota Ni arbolitos de Brasil Arbolitos de quebrachos En otro tiempo los vi Árboles que son leyendas No me dejarán mentir Guardan historias de amores A orillas del río Martín Tus aguas lavan la ropa Del señor San Sebastián De la Virgen del Rosario Por eso bendita está Ya no miré la pochota Ni arbolitos de Brasil Arbolitos de quebrachos En otro tiempo los vi Árboles que son leyendas No me dejarán mentir Guardan historias de amores A orillas del río Martín ¡Tú, tú, tú! Gracias por ver el video.